Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección de Para Inmidentes al Minuto, respondiendo a la consulta de Jamila, que por Instagram nos preguntaba. ¿La residencia no lucrativa puede solicitarse de manera telemática por un abogado? La respuesta es no. La residencia no lucrativa ha de solicitarse personalmente, personalmente por el interesado y compareciendo en el consulado del país, el consulado de España, del país donde reside ese ciudadano extranjero. Todavía no tenemos habilitada esta posibilidad de petición de estas residencias no lucrativas iniciales nosotros los abogados a través de internet para cuando nuestros clientes extranjeros quieren venir a España a vivir sin trabajar. Lo que sí podemos hacer es la renovación por vía telemática sin ningún inconveniente. ¡Gracias!